Bueno, en el vídeo de hoy vengo a traeros algo poco común en el canal, no voy a fotografiar ninguna especie en concreta, no voy a hablaros de ningún animal, sino que os voy a hablar de esto que hay aquí detrás, que es un bebedero que me he construido en mi terraza y del cual os quiero comentar por qué, para qué y cuáles son las ventajas a nivel fotográfico que podemos tener. Os voy a enseñar más o menos todas las fases que he ido realizando hasta la consecución del mismo y a lo mejor a alguien le sirve o simplemente como distracción enseñaros cómo he podido hacer este bebedero. Este bebedero se ha hecho en una terraza, es la terraza de mi habitación, es una terraza que tenía muchos problemas de filtración de aguas, esta casa tiene cerca de 36-37 años y las terrazas ya tenían grietas, se filtraba el agua, aquí debajo hay un garaje y después de muchos intentos de atajar estas filtraciones lo que pensé fue, pues mira, construyo encima un bebedero, un bebedero que no me ocasione mucho peso encima de lo que es la terraza y aparte pues bueno, arreglo el suelo, como ahora supongo que las imágenes estaréis viendo, arreglo el suelo, le puse un hormigón impermeable para después, cuando venga un poquito de mejor tiempo para que la pintura impermeable que le voy a poner encima seque mejor, coja mejor y seque mejor, pero encima al menos esto lo que hace pues es un poquito de barrera. Bueno, este bebedero lo que tiene es una estructura en la que se apoya en unas escuadras que puse en la parte de abajo de, bueno, en estas paredes, debajo del bebedero, no está únicamente apoyado en el suelo con esos dos barrotes, ahora os lo iré enseñando todo con fotografías y con algún vídeo, vale, de manera gráfica para que lo veáis y entonces a partir de estas escuadras lo que hacen es salir unos listones de madera que hacen de apoyo para encima poner esta lona que es doble, una lona impermeable de estanque, se puede comprar pues en internet, en cualquier garden tipo Leroy Merlin, etcétera, etcétera, y encima lo que tiene son, según qué zonas, unos, bueno, medio dedo más o menos, entre un cuarto y medio dedo de los míos, no es mucha agua, lo que quiero decir, por lo tanto no tiene mucho peso, todo lo que veis al final es corcho, que tampoco tiene mucho peso, y bueno, por este lado de aquí he puesto una pequeñita jardinera con algo de plantas para que los pájaros pues se sientan más a gusto, esta caña de aquí, después os la enseñaré, es una fuente, vale, del chino, una fuente de pecera, que lo que hago es coger un alargo, lo enchufo para que el agua recircule un poquito, aparte de cuando llueve, por ejemplo estos días que ha llovido, pues el agua se oxigena de alguna manera, esto también sirve para eso, y sobre todo aquella rama de allí, una rama seca que encontré pues en el campo, en el bosque, que ahora mismo pues la tengo con cuatro mallas, con diferentes alimentos para cebar y para atraer a las aves, en una de ellas hay avellanas, en otra cacahuetes, y en las otras dos hay pues un mix con grasa de cerdo, que les gusta mucho a las aves y les da un aporte de energía importante, sobre todo en el invierno, con estas olas de frío que hemos tenido. ¿Para qué sirve un bebedero? Bueno, pues un bebedero sobre todo es para dar un aporte de agua a las aves en estas zonas tan secas ya, sobre todo en verano, ahora hace un ratito estaba viendo en prensa que el director de aguas de aquí de Barcelona ya está diciendo que a finales de año posiblemente haya restricciones de agua aquí en la provincia de Barcelona, y en verano seguramente también las sabrá porque estamos bajo mínimos en lo que son las reservas de agua, aunque estos días se haya nevado un poquito o haya llovido un poquito, para nada están compensando, están rellenando la falta de agua que tenemos hasta ahora. Entonces esto lo que va a hacer es que en épocas donde no haya, bueno, haya mucha sequía, donde no haya agua, las aves que pasan por aquí, pues bajen a beber y ahora os lo explicaré. Lo que quiero hacer en esta parte de aquí detrás de la cámara que no se ve, ¿vale? Que es cerrarlo, hacer un pequeñito height, pues aprovecharlo para fotografiarlas a una distancia entre dos metros y medio o tres, dependiendo desde donde me acabe poniendo aquí. Eso por un lado, después por otro lado el aporte de comida también es importante para ellas y todo esto lo he hecho también aprovechando el abeto que tenéis allí detrás, ¿vale? Es un abeto que hace muchos años que lo tenemos, me lo he comprado a mis padres para una navidad, el típico abeto pequeñito, metro, metro veinte, que se compran en las casas para decorar, nos dio pena tirarlo cuando terminó la navidad aquel año y lo plantamos en el jardín y se ha hecho pues más alto que la casa incluso. Ese abeto tiene muchísima, muchísima vida, bueno, rellezuelos, currucas, ahora acaba de pasar un mirlo por aquí, herrerillos, carboneros, creo que una vez se puso un cernícalo, se puso un cernícalo allí arriba, pues todo eso al estar tan próximo a esta balsa, pues lo que ha hecho, porque ya han comenzado a venir, es pues ser un atractivo para ellas, entonces de allí a aquí pues hay escasamente es cuatro o cinco metros, el salto es mucho más fácil y así ha sido. Esto ya ha construido cerca de mes, mes y medio, ¿vale? He procurado que aunque yo tengo la habitación aquí, pues no hace mucho ruido de levantar, bajar persianas, también está la ventana de un cuarto de baño hasta que se han acostumbrado y ahora ya pues está el garrapinos, está el capuchino, están los comunes tanto de herrerillo como de carbonero, currucas, rellezuelos, hay ya muchas especies, petirrojo, de hecho el petirrojo fue el primero que observé que vino y una vez aquí pues si no hay ningún problema ni ninguna molestia o algo que les pueda digamos asustar de manera significativa, pues ya no se irán. El agua pues se tiene que ir rellenando evidentemente, ya no sólo con las lluvias que como he dicho cada vez son más escasas, sino que sobre todo ahora cuando apriete el sol, pues esto se irá evaporando de manera natural y habrá que ir rellenando. Y de cara a la depuración del agua, pues lo que estoy pensando en hacer es o había pensado es poner algún pececillos o algo así para que me ayuden a generar un ciclo, un biociclo para que no se llene de algas. Y después, pues porque cuando viene el invierno, como aquí tan poca profundidad, ahora estos días se ha helado por completo la balsa, los animales morirían. Entonces voy a ver qué alternativas tengo si he hecho algún producto que no afecte a las aves a la hora de beber y demás. Encima de la lona, lo que tiene que ir, aparte de que tenga poca profundidad, lo que tiene que haber son unas plataformas que yo lo que voy a poner es pizarra. Los tejados de mi casa tienen pizarra para que el ave se pueda poner encima. Al ser un fondo oscuro lo que va a generar es un reflejo muy bonito cuando cuando el ave se ponga y poder hacer las fotografías desde aquí. Y sobre todo para que el ave, porque para nosotros es poca profundidad, pero hay pájaros, por ejemplo, estos pequeños, los paseriformes, en según qué zonas no se pueden meter porque está demasiado profundo. Ellos necesitan pues tocar con las patitas en el suelo y poderse remojar y eso. Entonces aquí hay zonas que aún están bastante profundas para ellos. No sé si dejarlas por si meto algún tipo de pez o lo cubriré todo. Son cosas que poco a poco tengo que ir viendo. Yo os digo que tiene un mes y medio esto y no tengo aún la suficiente experiencia o nos han dado algunos casos como para poder aprender o ir solucionando los problemas que se generen. Y bueno, nada más. Esta es la balsa. La balsa, el bebedero. Hace 1,40 x 1,40. Como ya os digo, los listones de abajo son de este grosor, igual que esto. Esto hará cuatro dedos de los míos. Creo que hace entre 7 y 9 centímetros. Y nada más. Quería enseñaroslo porque va a ser una herramienta para fotografiar, sobre todo, esta temporada, primavera, verano y de ahí en adelante. Y bueno, ya llevo un tiempo hecha. Ahora, si no os he puesto ya, ahora lo veréis, unos clips de ya algunos pajarillos por aquí comiendo. Y esto es lo que quería mostraros. Yo esta idea la he cogido de YouTube. Dijo, hostia, pues puedo lo que es atajar el problema de filtraciones o parcialmente de filtraciones de mi terraza. Si veis en los bordes, hay rojo. Ese rojo es de una pintura impermeable, pero que en el suelo, bueno, se acabó resecando, abriendo, resquebrajando y el agua acaba filtrándose. Le puse un dedo de hormigón impermeable y de momento parece que todo va bien. Ahora con la cámara en mano. Aquí sí que puse un poste. Esto de aquí abajo es una sonda, es un termómetro externo que tengo en la pantalla adentro y me dice la temperatura a la que estoy. Y esto, bueno, es una pequeñita caseta que puse con un palito y un soporte para que, bueno, si a alguna pareja le apetece, pues poder anidar ahí. Y así es como ha quedado. Veis que hay cantidad de algas. Esto hay que atajarlo para que el agua no acabe pudriéndose. Entonces, bueno, estoy estudiándolo. Estoy mirando a ver cuál es la manera más factible. Y estas son las vistas hacia el abeto. Ya os digo, ahí no sé si en cámaras aprecia, pero hay unos 5, como mucho 6 metros. Claro, desde el abeto aquí, pues no hay nada. Y la esperanza pues es esa, que acaben viniendo de manera muy asidua aquí a la balsa. Y por aquí abajo, como os comentaba, pues aquí tenéis la estructura, ¿vale? Unas escuadras pegadas a la pared para que todo el peso no recaiga en el suelo. Esos dos bastones, por así decirlo, esos dos listones de madera, es para dar un poquito de soporte en la zona del medio, ¿vale? Y bueno, este es el principal. Este sí que lo puse, que es más gordo, creo que es de nueve, nueve centímetros. Lo puse pues para apoyarlo en esta esquina, pero el resto está apoyado en lo que son las escuadras contra la pared de la terraza. Estos son cuatro palantitas de un garden. Esto es acebo, yo no sé muy buenos los nombres, solo sé que esto es acebo. Esta era una frutal también de, bueno, otoñal, mejor dicho. Esto pues bueno, para darle un poquito de colorido. Esto se expande y tupirá, digamos, un poquito esto, al igual que estas dos. Y estas pues será para contrastar el color más oscuro. Bueno, esta es la fuente. Es bastante pequeña, comparándolo con las dimensiones del bebedero, pero bueno, algo hará. Y si no, la modificaré de alguna manera, pues para que haya una recirculación más importante de agua. Y esta es la parte que está en construcción, que aún no he podido, pues, casi comenzarla. Yo he puesto este listón aquí, lo pongo así para que veáis más o menos la distancia que hay. Habrá un metro, más o menos. Y bueno, a partir de aquí, pues lo que quiero es levantar una pared o poner, pues, unos listones de madera con una serie de aperturas para que desde aquí, pues, se pueda fotografiar lo que es el bebedero con los pájaros, por supuesto. Este hueco de aquí es para dejarlo, para hacer una puerta, para poder pasar allí. Esto no lo tengáis en cuenta. Hay que terminarlo. Ya os he dicho que hay que pintar. Incluso estoy pensando en poner tela asfáltica y pintar encima. Pero bueno, esto va todo arreglado. Y a partir de aquí, ahora cambiando de lado, pues, aquí encima ir a otro listón, es la idea, ¿eh? Y bajar a un techado. En principio lo taparé parcialmente, pero la idea es en un futuro poder hacer, pues, una habitación cerrada que lo que haga es una extensión o que sea una extensión de lo que es la habitación, pues, para poder poner un escritorio o una mesa alargada, pues, para preparar expediciones, tener el material de montaña, de fotografía, etcétera, etcétera. Y bueno, y hasta aquí, pues, el vídeo de hoy. Un vídeo cortito, pero, pues, curioso, ¿no? Y que le puede servir, pues, a mucha gente, pues, que le guste el tema de la fotografía de fauna, fotografía de aves, pues, de montar algo así en su terraza, pues, para darle un poquito más de aprovechamiento. Yo esta terraza, la verdad es que, si no fuera por esto, pues, la tenía muerta, no se hacía ningún tipo de uso. Ahora, con esto, lo que os he enseñado del cerramiento, pues, quizá, para, pues, poder tener ahí cosas o, incluso, para hacer un pequeñito estudio y si no fuera así, pues, ya sí, que para poder observar las aves, pues, es el uso que le voy a dar, ¿no? Entonces, pues, se acaban aprovechando más de lo que están hasta ahora. Y si también, como es mi caso, pues, atajas un poquito el problema de las filtraciones de la humedad del agua, pues, mucho mejor. Entonces, pues, nada, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo.